La vida no me pertenece Ella se covechó Yo contigo de mis sentidos Hoy yo los tengo yo Ahí viene lo que me gusta Ahí viene lo que me gusta Quiero cantarle a ella Hoy Gracias a ella A ella A ella A ella Quiero cantarle a ella Quiero cantarle a ella Quiero cantarle a ella Quiero cantarle a ella Para su vida gaviota, buenas noches Que me hace crecer Así es como le canto El batido para la gaviota ¡Ay! Y mi mente sin tu flor Solo piense en ella Cuando me encanta Amar Hoy en esta noche Música para enamorados Bienvenidos Como dice, como dice Así es como se llama Quiero cantarle a ella Hoy Hoy Quiero cantarle a ella 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hola, ¿escuchas con quién? ¡Ay! ¡Echale azteca! ¡Bienvenidos! ¡No llores, no llores! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Cuándo me encanta! ¡Mi corazón hace poemas! ¡Y mi mente sin control! ¡Solo piensa en ella! ¡Cuándo me encanta! En el cielo hay estrellas Y en Dallas, Texas Hay una de ellas Del vampiro para la gaviota ¡Ay! Soluciona mis problemas Con esa linda manera Que tiene solamente ella Hoy en esta noche Mami Te invito a la casaco ¡Bienvenidos! Algo es demasiado Demasiado Y siempre, siempre Hoy en esta noche En cámara de video Sonido Javiota Toda la banda sonidera De Facebook ¡Bienvenidos! Y ahora que te tengo No quiero dejarte ir ¡Por todo me encanta! Yo tengo que decir Que conocí Ahí está en especial Para la tomadora Número uno Se le acabó este amor Ahí está para Luis Se fue, se fue Se nos adelantó Hasta allá arriba Se va este tema ¡Bienvenidos! ¡Ay! Hoy lo escuchas Con el vampiro de Dallas, Texas El original ¡Bienvenidos! ¡Ah! ¡Que me encanta! Dios mío Dígame Que le puso ¡Ay! Ahí está para Juan ¡Echale Juan! ¡Echale Juan! ¡Cuánto me encanta! Hoy en esta noche La Yolis La Yolis Es Freddy ¡Bienvenidos! Solo pienso En ella ¡Ey! ¡Cuánto me encanta! Amarle es un placer Protegerles Es mi deber Agoniza Y se va Agoniza Y se va Ella me calma Soluciona mis problemas Con esa linda manera Que tiene solamente ella Agoniza jóvenes Claro que sí jóvenes Temita para enamorados Quiero Cantarle A ella ¡Ay! Vampiro El amante del bajo ¡Ay! ¡Ay!